Me parece un carro genial Me guste hablar a un experto Para que lo viniera a checar Ya que no conozco muchos de sus autos Me están pegando unos violadores De aquellos, carmelos O sea, no aguanto ni siquiera, pinches Cinco minutos por cada partida No, aparte cinco minutos me las estoy mamando Es un chingo, o sea, no aguanto nada ¡Órale, perro! Nos agarramos a machetazos ¿Cuál es el pinche pedo, eh? ¡Órale, perro! ¡Ahí está! ¡Qué hubo pues! Puro pinche machete, güey No, yo creo que me late el estilo de Michael Jackson En Jackson 5 Creo que es la mejor opción Vamos a darle Pero las patas traseras eran como las de un niño Y las manos Las manos las tenía destrozadas Como si se las hubiesen arrancado Y la cabeza Por Dios santo La cabeza era... ¡No se espanten, cabrones! Quizás un bujo Como la gente cuenta Tiene que hacer eso Pero lo peor de... No, si yo soy el as del pico No sé qué vergas es esto, güey Y en estas madres no hay nada, ¿verdad? Más que pura madera ¿Y para qué chingos quiero madera, güey? Si no, va a ser una casita Me quiero dar en la madre Carnal, me van a partir mi madre No voy a alcanzar a agarrar nada, güey No voy a alcanzar a llenar la mochila y eso, güey Mejor mínimo andar bien vestido, ¿no? Si me van a matar Que me maten acá Como dicen antes, muerto Que sencillo Oh, ahí ha de haber ya gente, güey No van a dar mi madre de volada Gasolina Oigan, en esta madre Si le tiro, explota, güey Forma de andarme acabando Las pinches balas con mis pendejadas, ¿verdad? Yo sé que no me lo dicen Pero lo piensan A huevo No sé qué es eso Pero está muy verga, ¿no? ¡Ja! ¡Qué chingón, güey! ¡No mames! Está con madres de pedo ¿Me puedo quedar quieto y no me ven? ¡Ja, ja! ¡Qué mamón se ve este pedo, güey! Eh... Un Beatles Doom A la madre, carnal Si me compré un Beatles Fíjate que el último que me compré Sería el Doom, güey Es un color como que le dijeron Yo me imagino que estaban Los ingenieros de Volkswagen Así diseñando el Beatles Doom Y dijeron Oye, güey Nada más nos falta una cosa, cabrón ¿Qué color le ponemos al pinche carro? Ah, sí es cierto el color, ¿verdad, güey? Mira, aguanta, güey Déjenme, güey, en corto, güey Hacen unas cosas El vato se fue al baño, güey Fue a cagar Le tomó una foto a su cagada Y le dijo Igualame este tono, güey Neta, parece mierda, güey Parece mierda el color del Doom, güey O sea, no me gusta Pero ni tantito, güey Los Beatles me gustan La neta blancos, güey Ah, sí, ah, cómo mamás con el blanco Pero Beatles blanco me gusta un chingo Ah, escucho putazos Y no sé ni cómo recargar esta mamada No tengo a lo mejor Cargador para esta mamada Deja presionado el X Ah, gracias, cabrón Ahora sí, perros, vénganse A mí me llegaron por atrás sin avisar No, pues, te vieron cara de Jotilingo, güey Dijeron, a este güey le podemos llegar por atrás sin avisar, güey Se le ve de volar hacia el ego Con Movistar Ahora Haz una recarga Y obtienes más Movistar prepago Listo para que tensarten Toda la ñonga Movistar Compartida la vida es más Está arriba este, güey Como verga, me subo Bájate, cabrón Anda por acá, güey Puta madre Me andaba cubriendo No me dejó cubrirme, güey Mientras no vayas a preso de la historia Ah, güey, voy a ir, ¿eh? Me parece un carro genial Me gustaría hablar a un experto Para que lo viniera a checar Ya que no conozco muchos de sus autos Hola, Rick El carro parece auténtico Me parece genial y... Déjame ver Creo que... Creo que sí es auténtico La verdad es que puede ganar una buena plata con esto Muchas gracias, amigo Te veré luego Gracias, suerte con la venta Bueno, escuchaste al experto Ahora, ¿cuánto quieres por el auto? Dijo que es auténtico Y me parece genial Me gustaría tenerlo en mi tienda Estoy pidiendo 200 mil por el coche Me gustaría ganar tal vez eso No, amigo Yo tengo que ganar algo también Recuerda que tengo que llevar una comisión por la venta ¿Qué te parece? Te ofrezco unos 500 pesos Así puedo ganar algo Rick, te puedes ir a chingar tu madre con tu precio Pero me voy con mi gente y otro lado Come mucha verga Y luego regresaré A ver si puedes poner otro precio Acuérdate que puedes construir, carnal Déjame, primero aprendo cómo sobrevivir Y después ya me pongo el pinche arquitecto en el juego La neta, primero van a tener que saber cómo chingar lo voy a hacer Para que no me estén mate y mate y mate y mate Gameplay de 3 minutos Imagínate que estuviera grabando en YouTube No, pues tardaría más en dar la bienvenida Que en lo que me despido Ay, va, quítate Me atravesaste en muy mal Puta madre, güey ¿Por qué no le ves el inventario de los que matas? Pues porque no sabía que eso se tenía que hacer, cabrón ¿Me ves cara de que sé que eso se tiene que hacer, acaso? Qué pinche mosquero Ahí, güey A ver si se puede limpiar su terrenito, por favor Escuché putazos por allá, güey ¿Qué es lo que hace la alfalta? Pues corre al lado contrario, ¿no? Donde están los putazos Tal cual debe ser, güey Al menos no fui a los pendejos que mataron primero Eso me va a sentir orgulloso, la verdad ¿Quién estás ahí? Ese es perreque, pero es perreque sano, ¿no? Así como, ay, qué linda, güey Ay, me encanta Así como para adelante Uy, dime esta canción No sé por qué hay gente que habla así Ay, qué linda Puta, ganas de que eres un vergazo, güey Habla bien, hija de tu perro Este video no pretende engañar a nadie La historia supuestamente es verdadera Pero ustedes pueden pensar lo que quieran Me vale verga lo que ustedes quieran En resumen, el bato le vale verga si le creen o no, güey Una novela o como una... El Subaru es el indicado Pásame la lana, yo lo compro Güey, siempre les he dicho lo mismo Si tú tienes algún aporte que quieras dar Así como que, al falta de verte, comparte este carro Yo no estoy cerrado a hacerlo Jamás Nada más es cuestión de que ustedes hagan su depósito De esos miles de pesos requeridos Para ajustar para ese coche Y yo me lo compro Y le pongo su nombre en un sticker grandote No tengo pedo O sea, esta madre es como el hechizo que aventaron Los de Harry Potter a Hogwarts, ¿no? Cuando que entra el Voldemort Y yo estoy justamente en medio, creo Este pedo no está bien, güey Vamos a bailar, güey Última canción, cabrón Ay, no me quiero morir, güey Ay, no seas mamón, güey ¿Qué hacemos, cabrón? ¿Qué hacemos, cabrón? No, no mames, güey Hey, help, help me Help, a verga Help me, puto Help me, eh No te sordes, carnal Estamos agonizando, cabrón No, sí Ya valíamos madre, güey Vamos a morir, güey ¡Paro! Aquí debe haber algunos pins contenedores, ¿no? A huevo, güey A huevo ¿Y con qué le voy a disparar con sueños e ilusiones? ¿O qué chingados, güey? Voy vuelto a madre, güey I believe I can fly I believe I can touch the sky Fortnite es más amigable O sea, para pendejos Por no decir, me da de otra forma Algunos de ustedes O nada más soy yo el único chaqueto, güey Pero cuando escucharon esa canción No pensaron por algún momento Como que No mames, que va a regresar Héctor el father, güey O yo fui el único que pensó eso, güey Después ya supe que ¿Qué no? Que el güey sigue petido en su pedo De ser cristiano, güey Neta, si algún día Dejo YouTube por hacerme cristiano O algo así Metenme un vergado señal en la calle, eh Porfa Eso que es un tronco, güey Agarra putados con él, ¿o qué? Estoy listo, estoy preparado Espérate, no te muevas, perro ¡Ah! ¡No mames! ¿Por qué se mueven tanto, güey? No se deberían de mover, güey Pero lo más fuerte fue también con él Pero Esa vez Ya como yo andaba culiado De la vez que me quedé Para el sábado y no pude Me dice Mi compa ¿Sabes qué, güey? Vámonos a la chingada, carnal Le digo Vámonos, güey La verdad ya no quiero estar aquí, güey Siento muy cabrón Y estábamos apagando todo para irnos Dije Voy a ir a casa de mi abuelita, güey Y empecé a escuchar por arriba Así como gente caminando en todos lados De la casa alrededor Y la verga Salimos del cuarto A donde estaba la sala O sea, que estaba ¿Has de cuenta? Sala, comedor Y una puerta para atrás Y la puerta de adelante Era un rectángulo Salimos a la sala Y de repente Volteamos los dos Hacia la puerta atrás Y se escuchó A ver, atrás había como un monte Escuchó como venían Como si viniera un chingo de gente corriendo Un chingo de gente corriendo Y además nos quedamos viendo Y me dice Güey, vámonos a la verga O sea Y cuando nos volteamos para irnos La puerta la empiezan a agarrar Así Ta, 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 ta Y ya se cuenta que en el patio Había un carro abandonado Unas piedras Y hierba de un lado Y todo Y salimos Y me dice mi compa Güey, aguántame Dice Tengo que echarme una miada, güey Y yo, carnal Es el peor momento Que escogiste para hacerlo Además se va a las piedras Donde está el carro Y se pone a mear Y yo así viendo Yo de repente volteé a ver la casa Y me quedé así como ¿Qué habrá pasado, güey? O sea Todo mi cerebro No empezaba como a relacionar Qué es lo que estaba sucediendo Y me puse a pensar Como ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué es esto? O sea No es normal Si andamos bien culiados Y volteó para arriba Y volteó para arriba de la casa Y me toca ver a dos No sé qué eran Como personas muy altas Como de dos metros treinta Dos metros cincuenta Un poco así Como mamadísimos Sus brazos llegaban casi a las rodillas Y las cabezas eran alargadas, güey Así como Como al pecho Y más arriba Así eran unas cabezas como alargadas Y como finas Y nos veían Así de cuenta Así Se daban la vuelta Y se regresaban Pero siempre viéndonos, güey Caminando acá Bien cabrón Así como Caminando así como Te voy a romper tu madre Y en eso Le digo a mi compa Le digo Jonathan Le digo No vayas a voltear para arriba de la casa, güey Me dice ¿Por qué? Me dice el pendejo Y voltea Me dice No seas cabrón ¿Qué es eso? O sea De ahí Así salimos corriendo Los dos en putiza Dos gorditos bien cagados corriendo Y ya de ahí No volvimos a regresar a esa casa Más que por los inmuebles Ya jamás volví a regresar a esa casa